Norma Julieta del Río Venegas, comisionada e integrante de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, CIAIP, comenta que trabajará en su nuevo cargo con el fin de mejorar la transparencia en el estado de Zacatecas a través de nuevos proyectos. La verdad, tenemos apenas el tercer día de trabajo, nos hemos integrado muy bien, quiero decirles que he encontrado cosas maravillosas en la CIAIP, la verdad, cosas que ya en su momento vamos a estarles platicando, traemos también varios planes y pues agradecer, traemos un compromiso muy fuerte de trabajar y como lo ha dicho la abogada Raquel, pues ya estamos cumpliendo 10 años, traemos ahí algunas buenas propuestas y que la confianza que han depositado en este órgano garante pues siga. Para México Explorer, Cristian Acuña.